¿Qué es el puente de Guarautambo? En el camino del Inca, antes de llegar o de pasando la casita que se ve al fondo en esa quebrada, hay otro puente Inca, que ese sí no ha sido restaurado a diferencia del puente que es conocido. Este otro puente no es muy conocido solamente por los lugareños y por algunos, no por todos. Y hacia allá voy. Al llegar les enseñaré el puente Inca que lo mantienen en secreto en esta zona. Inca Nuevamente y retomando acá. Acá estoy en el camino Inca. Como ustedes verán, esto es que sigue subiendo. Acá está el camino. Este es el río. Por acá está el camino bajando al pueblo de Guarautambo. Y allá está el otro puente. Pero este es el puente que no figura en ningún libro todavía. Y no es tan cortito. Pero a este no le han hecho ninguna intervención. No le han hecho ningún mantenimiento. 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 Casi tirando la toalla, tuve la suerte de... Al regresar y perderme, porque estoy intentando venir por acá, me encontré nuevamente con John. Y John me hizo el servicio de conectarme en el otro lado con un amigo que me ha traído en motocicleta. Y se lo presento acá. Ya estamos quedando porque me dice que también se está descubriendo pinturas rupestres por la zona. Estoy quedando en que a la siguiente que venga y venga en grupo, buscarlo para que nos lleve a los sitios donde recién se están descubriendo. Bueno, amigos, voy a enseñarles más de cerca el puente y su otra cara. Este es. Acá hay un pequeño, que también supongo que será Inca. Miren. Como un pequeño doble camino que iba por ahí. Este es el puente Inca. Y la otra cara del puente viene a ser esta. Está algo oculta por la vegetación, pero se notan los ventanales al igual que en el otro lado. Acá como que se ha caído una parte. Tal vez sí, con un mantenimiento, se logre ver lo majestuoso que puede ser este puente también. Vamos a ir un poco más lejos para que pueda apreciarse, espero mejor. Prácticamente un doble puente. Uno que ya no cruza todo, cruza la mitad y llega hasta ahí. Y el otro que sí llega todavía a cruzar y que es el que sirve para las comunidades actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!